Ese universo que envolvemos en la expresión sistema pensional en Colombia es para muchas personas, teniendo en cuenta que esto es un derecho fundamental, es para muchas personas un universo oscuro. Y hay situaciones, y hay normas, y hay ayudas, y hay subsidios, y hay un montón de asuntos establecidos por ley, por el sistema mismo, que ignoramos, no los conocemos, y hay gente que ni siquiera goza de derechos que tiene y se mueren sin haberse dado ni cuenta de que tenían derecho a ciertos asuntos. Pues bien, aquí en Parihuel, y ando con vos, hoy nos vamos a detener en algo que se denomina el subsidio al aporte en pensión. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Usted sabe, Melisa? Ni idea, Luisa Lirio. Subsidio al aporte en pensión se debe pagar, pues a no, no a todo el mundo, hay unas personas que tienen derecho a ese subsidio al aporte en pensión, una institución que se llama Colombia Mayor debe hacerlo. Nosotros vamos a hablar del papel de la Secretaría de Salud, de la Alcaldía de Medellín, en lo que tiene que ver con el cobro y con el aprovechamiento de ese derecho que tiene la gente, del subsidio al aporte en pensión, además de otra figura que se denomina los BEPS, que son los BEPS, beneficios económicos, periódicos en salud, también establecidos por el sistema de salud en Colombia. Bien, ese es el tema, ahí vamos a ir aclarando a ver de qué se trata, que tenemos esta tarde aquí en Parigüeleando con vos, la conversación del final de la tarde aquí en Telemedellín. Melisa, usted sigue acompañándonos, qué bueno. Luisa Lirio, para mí es un placer, por supuesto, siempre aceptar la invitación que me hacen a Parigüelear en las tardes de Telemedellín y por supuesto saludarlos a todos ustedes e invitarlos a que se conecten con nosotros, no solamente a través de la pantalla de su casa, sino también a través de www.telemedellín.tv, donde puede seguir esta transmisión, pero además otras transmisiones con temas también que puede ser de su interés, ahí las puede consultar. Y si lo que quiere es venir al Canal Parque, conocerlo, puede hacerlo, esto es un lugar público, esto es un parque público para el beneficio del disfrute de toda la ciudadanía, véngase con la familia, con los amigos, con el novio, con la esposa, hay lugar para hacer picnic, hay lugares para comer, un parquecito para los niños, los más pequeños de la casa, o si quiere venir con sus mascotas, por acá todos son bienvenidos. Y si lo que quieres hacer es el tour Telemedellín y ver cómo funciona todo este universo de la televisión, también hay un espacio muy chévere que pueden disfrutar, un plan completamente familiar, Luisa Lirio. Muy bien, nos acompaña esta tarde aquí en Parigüeleando con vos, el doctor Fabián Ibarra, él es líder de aseguramiento de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín. Doctor Fabián, buenas tardes, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Luisa Lirio, Melisa, a ustedes muchas gracias por la invitación y por contar con una oportunidad de hacer estos pinitos de pedagogía con la comunidad en temas que, como usted lo dice, muy desconocidos, muy necesarios y desafortunadamente son derechos no ejercidos. Bien. Luisa ahorita mencionaba que eso del tema pensional es para muchos, me incluyo, tengo que decirlo, un universo como oscuro, porque hay un montón de rincones que uno todavía no termina de descubrir, son muchas más las incógnitas que las respuestas que uno encuentra pues en este tema y sobre todo me llamó mucho la atención que dice un montón de programas que también se desconocen, uno de ellos el que vamos a tocar hoy y la pregunta que voy a hacer va a ser muy amplia, cierto, pero vamos a empezar a aterrizarla, empecemos por el principio que es por donde se debe empezar, programa de subsidio al aporte en pensión, ¿qué es eso? Bueno, es una de las herramientas del sistema general de seguridad social, para que lo pongamos como en términos simples hasta digamos el promedio de la población, está claro que uno se puede pensionar si ahorró en la vida, la vía de ese ahorro pues es la cotización a un sistema pensional, entonces como muchos jóvenes como tú y otros tantos no contemplaban la posibilidad algún día de pensionarse, no le prestaron mucha atención a cuando este sistema arrancó, estamos entonces remontándonos allá a 1993 cuando la famosa ley 100 planteó un sistema general de seguridad social, este sistema en el componente pensional está pensado inicialmente y hay que reconocerlo de su brazo más fuerte en el componente contributivo, es decir, las personas que aportan y por lo tanto destinan una parte de ese ahorro a una pensión futura, también hagamos aquí un poquito de hincapié en que ese ahorro fue impuesto a los colombianos, no fue opcional, cuando se escribió la ley 100 lo primero que se estableció es esto es obligatorio, no es potestativo elegir si no, si sí o si no, pero lo podremos hacer obligatorio inicialmente para aquellos que tienen un contrato de trabajo, entonces quienes deben estar cotizando en pensiones, los que tienen una relación laboral, bien sea de manera dependiente o independiente, pasaron los años y aún muchas personas continuaban pensando que lo de la pensión era algo exótico, se imaginaban a un pensionado como alguien viejito, entonces resulta que ese imaginario de viejitos pensionados poco a poco se fue estrechando en el tiempo y la expectativa de vida en Colombia empezó a subir, a mejorar nuestra expectativa y los que estamos cada vez más cerquita de esos linderos de la jubilación ya somos más, entonces la preocupación empezó a notarse porque vimos que muchos años pasaron en el sistema y la gente no cotizaba, bueno siguieron avanzando los años y el sistema había pensado de que algún día todos los colombianos seríamos obligatorios, tendríamos entonces una construcción de una masa de semanas que nos iba a garantizar que cuando lleguemos a la vejez podríamos jubilarlos y había un sector de los colombianos a los que la ley 100 los cogió tarde, entonces no habían cotizado, no conocían qué era la cotización, algunos por reflejo tuvieron patrones que más o menos fueron haciendo y a conciencia su aporte y cuando llegan a estas postremerías de la edad de retiro o de jubilación o simplemente cuando ya el mercado laboral no los acoge y encuentran que no tienen una pensión ni cómo pensionarse, entonces para estas transiciones llegan estos programas complementarios al paquete grande de seguridad social y de aseguramiento en salud que es arriesgar, perdón, cubrir el riesgo de la vejez, cuál es el riesgo que estamos cubriendo con el sistema de salud, precisamente enfermarnos, pero envejecer es el otro riesgo, entonces este componente de subsidiar la cotización fue pensado para quienes no alcanzaron la posibilidad de tener buenas semanas cotizadas, recordemos que aunque la ley arrancó con mil semanas de cotización como obligación, ya hoy son mil trescientas, la edad también subió a 62 años para los hombres, 57 para las damas y es posible que eso siga subiendo un poco más, entonces retomemos, son las personas que no alcanzaron, que hoy pueden tener una edad de cercanos a 50, 55 años y juntando todas las semanas de cotización que tuvieron en el pasado les da 600 semanas, 650 semanas, ¿cuándo van a alcanzar esas mil trescientas que hacen falta? Entonces el gobierno te hace una oferta, le dice usted va a poner una parte de ese ahorro en pensión y yo pongo la otra parte, ¿qué le parece si usted pone más o menos entre el 25 y el 30 por ciento y el resto el programa de gobierno? Entonces para una persona hoy cotizar en pensiones que significaría destinar cerca de 130, 150 mil pesos por lo menos a una cotización de pensiones más, el de salud, pues que le digan que con 30 mil pesitos está cotizando a su pensión para que cuando llegue a la edad de retiro ya tenga esas mil trescientas semanas y tenga derecho a una pensión mínima, le cambia el panorama, sobre todo para aquellos que como te cuento quedaron ya como en el límite de que no son empleables o que lo que lograron construir en el pasado no les da para tener una semana, una semana suficientes, más o menos. Sí, 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 voy aclarando. Se llama subsidio al aporte en pensión, estamos hablando de personas aportantes. Es correcto, entonces esa es una aclaración importante, no es un regalo, no es gratuito totalmente, necesita un esfuerzo compartido, por lo tanto vamos a tener que construir una forma en la que te permita destinar una parte de tu ingreso, usualmente es solidario, es casi siempre de origen familiar o de alguna actividad económica independiente y el gobierno pone el otro restante. Hay muchos esquemas dependiendo del tipo de personas, porque pueden ser personas que estuvieron en unos gremios específicos como los concejales de los municipios pequeños o los que estuvieron vinculados a gremios de producción como los cafeteros, hay muchos de ellos que lograron construir en alguna proporción de semanas y para todos ellos el programa de Colombia Mayor establece un tratamiento diferencial, las madres cabezas de familia, por ejemplo, los campesinos. Entonces esto está pensado para que algunas personas tengan un subsidio de hasta el 70, 80% inclusive, a cambio de que esta persona continúe aportante, por eso es una suma de los recursos de las personas, más los que destina el programa para construir semanas cotizadas. Aquí no nos importa mucho el capital de dinero, sino las semanas cotizadas, lograr la masa de semanas cotizadas, que como dijimos, hoy está en el límite de 1,300. Pero venga, eso es cuando, a ver, supongamos, en el caso de un hombre que cumplió los 62 años, pero las semanas son muy poquitas, ¿o qué? ¿O es antes de cumplir la semana? Antes, antes. ¿Y él ve que no va a alcanzar? No va a alcanzar, exactamente. Entonces, como ya para todos hoy ya es más asequible la información sobre, bueno, cuántas semanas necesito para pensionarme, cuántas llevo, cuántas me quedarían faltando y uno ahí establece de entrada un principio de realidad, no me va a alcanzar. Por más que yo haga el esfuerzo, empleo a esta edad difícil, pero y aún consiguiéndolo, el ingreso que tengo que destinar, porque yo podría seguir cotizando como independiente. Y hay quienes lo podrán hacer. Y es un buen mensaje, cotice. Cotice como independiente. Si después de los 55 usted ya ve que esa expectativa laboral es muy bajita, cotice. Ese es su ahorro a futuro. ¿Para qué ahorramos? Para que cuando lleguemos a esos 62 años, la ley que me pide 1.300 semanas y la edad de retiro o de cotización o de pensión, me permita salir a disfrutar una pensión que por ley no puede ser inferior al salario mínimo. A eso es a lo que le estamos apostando y que va a ser sostenido por toda mi vida, porque fue un ahorro mío. Y obviamente con beneficio extendible a mis familiares y heredable, por lo tanto. Ahí sí. Sí. ¿Qué clase de personas por lo general tienen derecho a esto? Por la experiencia de Medellín, pues, digamos. Nosotros llevamos ya cuatro años con este en la Semana de la Seguridad Social que se celebra siempre por ley cada última semana de abril. Llevamos al programa de Colombia Mayor y nos encontramos con unas sorpresas muy agradables, por llamarlo de una manera, otras muy tristes. Porque vemos que muchas personas por desconocimiento dejaron perder semanas de cotización y pasar el tiempo de ahorro. Si alguien, como me mencionabas ahora, llega a los 62 años y durante mucho tiempo tú vayas a guardar esas 650 semanas que como mínimo se requieren, pues ya le queda muy poquito tiempo para proponerse un esquema de ahorro que le permita retirarse con una pensión mínima, una pensión al menos en el piso de la dignidad. Esas personas nos preocupan porque salen con una cara de decepción terrible de por qué no lo sabía yo, por qué no me habían dicho o qué puedo hacer ahora. Y la respuesta ahí ya es más limitada porque dentro de las posibilidades de los fondos está la devolución de aportes, que eso nunca va a suplir una pensión mínima como tal. En cambio, si nos encontramos muchas personas con unas historias maravillosas en las que les llega esta historia como anillo al dedo y nos dicen, hombre, yo creí que yo no iba a tener ya cómo pensionarme. Yo tengo en este momento las 600 semanas, me faltan 50, pero ya tengo 60 años. Entonces le llega la otra oferta, pero venga, es que usted con su esposa podrían juntar las semanas y les da para una pensión mínima. Entonces, la cara de felicidad de esa gente cuando dice, nosotros podemos hacer eso, juntar nuestras semanas y convertirnos los dos en aportantes y obtener una pensión mínima. De perlas, vamos a hacerlo, ¿por qué no lo habíamos hecho? ¿Qué quiere decir? Que cuando llega la edad de los 62 años, ese hogar va a quedar con una pensión. De hecho, así es en el principio de realidad. Un pensionado es el ingreso de su familia, no es solo para él. Pues, precisamente con esa visión, la pensión familiar fue construida con esa invitación. Juntemos los dos capitales, probablemente uno solo no, pero juntando los dos sí les da las semanas, con el objetivo de que a la edad de retiro, las 62 años de los hombres, 57 de las mujeres, pero en este caso tomaríamos como referente el más alto, ya tengamos las 1.300 y ahí hay una pensión. Ya hay un sostenimiento que se, digamos, se considera su derecho adquirido. Usted lo construyó. El gobierno lo que está haciendo es ayudarle un poco a que lo cristalice. Recordemos que el objetivo no es, desde luego, albergar esperanzas de enriquecimiento, todo lo contrario. Lo que buscan estos programas es disminuir la pobreza, disminuir el impacto que tiene la vejez y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida de muchos colombianos que se lo merecen, que simplemente no tenían la posibilidad de llegar hasta ese punto final y estos programas ayudan a esa transición. Tarde para Parigüelear con vos. Estamos hablando del sistema pensional, puntualmente del programa de subsidio al aporte en pensión. Muchas inquietudes se nos vienen a la cabeza, pero tenemos que hacer una pausa para unos mensajes institucionales y ya volvemos con más. Estás viendo Parigüeleando con vos. Programa de subsidio al aporte en pensión. Ese es nuestro tema de conversación esta tarde aquí en Parigüeleando con vos, con el doctor Fabián Ibarra, líder de aseguramiento de la Secretaría de Salud de Medellín, de la Alcaldía de Medellín. Bueno, este subsidio es una obligación del sistema de salud, del sistema pensional en general en Colombia y lo administra una institución que se llama Colombia Mayor. ¿Qué hace ahí la Secretaría de Salud? Bueno, la Secretaría empezó a observar cómo estos programas que destinan un presupuesto muy importante en el país, estaban teniendo tristemente problemas de ejecución, recursos que se destinan para generar un gran beneficio y no llegan a su destino por desconocimiento. Entonces vimos la necesidad de impulsar el conocimiento de la comunidad de estos programas pensados en la gente más vulnerable de la ciudad y llevarlos a un espacio que es la Feria de la Seguridad Social, que hacemos una gran carpa de esa feria en el CAM, en la Alpujarra como tal. Que la hicieron recientemente, ¿cierto? Exactamente, entonces esta semana... Hace cosa de dos semanas. Sí, una semanita pasada, fue la última semana de abril. Este fin de semana pasado hizo ocho días. Ocho días, ya, terminamos el viernes pasado, mejor dicho. A ver, no, sí, este fin de semana hizo ya quince días. No, no, una, una. Fue el viernes pasado que concluyó nuestra feria, la última semana de abril. Entonces esa, digamos, fue la oportunidad de ratificar el interés de la Alcaldía de Medellín por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces desde luego que este programa que es del Estado, que es del gobierno público como tal, y necesitando tantos ciudadanos de Medellín ese beneficio, pues lógicamente lo podrán buscar en sus sedes, desde luego con unas dificultades, pues quisimos acercarlo y ponerlo en el punto a donde todas las rutas de buses llegan, que es la Alpujarra. De forma que a nosotros nos llena de gran satisfacción poder ver que hay personas que salen de esta feria pensionadas y entraron con una expectativa de que probablemente no tenían derecho. Algunos inclusive con unos cambios dramáticos en la forma de su estilo de vida casi de habitante de calle y salir por la otra puerta con una expectativa de ser pensionado, eso para nosotros lo llena todo. Y esas historias de vida que hemos ido construyendo le dan a uno... Pero eso suena como a fábula. Sí, digamos que paga pues todo el esfuerzo, paga el esfuerzo en entender que la mayor parte de estas personas iban a estar condenadas a no recibir estos tipos de ayudas del gobierno. Para estas cosas es que cotizamos y pagamos impuestos y es una tristeza que haya personas que se lo estén perdiendo. Inclusive estos programas... Pero insistí, usted insiste, es por falta de información. Es por desconocimiento total y lastimosamente los que deberían estar haciendo toda esta difusión o no sé, los estamentos educativos, muchos, muchos ven esto como exótico y piensan que eso es lo que veíamos ahora, ¿cierto? Se imaginan al pensionado como alguien viejito, muy desvalido y que no va a ser la mayoría y lo que vemos en la alcaldía de Medellín es que sí son una gran cantidad de nuestros habitantes los que están en esa fotografía. Por eso cuando estas primeras jornadas nos empezaron a dar esos resultados, que podrán decir, hombre, ¿cuántas personas? Pues sí, hay una cantidad importante, tal vez 500 o 1000 personas que les cambie la vida para nosotros es suficiente. Y si cada año reeditando esta versión aumentamos más la difusión del programa y logramos que las personas se concienticen en ahorrar para el futuro, pero que sobre todo sean conscientes de que nunca es tarde para ahorrar, pues ya con eso vamos sacando el beneficio más importante. Entonces, a la alcaldía le preocupó, a la Secretaría de Salud sobre todo ver que estos temas de aseguramiento pensional eran desconocidos, los recursos se estaban perdiendo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué se están perdiendo? Pues porque no se ejecutan. Y a medida que una persona no ejerce sus derechos y está antes sometida a una cadena de indigencia o de pérdida de la capacidad económica, pues se devuelve más, se afecta más su seguridad social. Allí vimos nosotros toda una oportunidad. Cada año lo hemos seguido impulsando. Colombia Mayor desde luego sigue funcionando todos los días, pero para la alcaldía de Medellín durante esa semana lo volvemos uno de los más grandes protagonistas de la feria. Fabián, hemos hablado de los grupos poblacionales a los que va dirigido principalmente este programa. Hemos hablado de la feria de servicios que también ha sido importante para la difusión, dado el desconocimiento y por ende la pérdida de esos beneficios, pero no hemos hablado de las cosas que vienen después de. ¿Esos beneficios son heredables? Es decir, cuando la persona fallece, como con los otros programas, también tiene unas condiciones para que otros círculos familiar herede su pensión o cambian también las condiciones en ese momento. Muy buena la pregunta, porque aquí hay que distinguir que Colombia tiene dos esquemas pensionales. En el sistema público del que estamos hablando es perfectamente heredable. Por eso las personas construyen una pensión con sus aportes, con su ahorro y desde luego equivale a un derecho. Un derecho que, como es lógico, la pensión me sirve para mi vejez, para mis gastos, pero usualmente vemos que detrás de este pensionado hay un grupo familiar que se está beneficiando. Por lo tanto, es lógico entender que habrán personas dependientes de este pensionado que necesitarían continuar con ese apoyo, como los cónyuges o los hijos que tienen discapacidad permanente y por el cual veía ese pensionado. Y en esas circunstancias está provista la heredabilidad de esa pensión. Esa, digamos, que es una de las características fundamentales del régimen pensional público, es decir, el régimen de prima media, como lo denominamos. Así estemos ahorrando en aportes, y este programa me dé una parte del gobierno, cuando llega a las semanas cotizadas, esas semanas son suyas, son su ahorro, son su bono y desde luego tiene el derecho a heredarlo. La ley se lo permite. Eso es un factor diferenciador de los otros esquemas privados de pensiones, porque en el esquema privado, el régimen de ahorro individual con prestación definida, pero ese ahorro ya no tiene ese componente heredable. Un paréntesis, doctor. El sistema privado es el de los fondos de pensiones. Es el de los fondos. Todos son fondos, pero hay unos fondos privados y otro que es el único público. Que es Colpensiones. Entonces, en ese también uno diría, bueno, ¿y el que tiene un ahorro en ese fondo qué? Muy bueno, ahorre en ese fondo porque esa va a ser su pensión. Le va a ayudar a solventar la vejez hasta que se le acabe el ahorro. Y usted no sabe cuándo se le va a acabar el ahorro, si antes o después de morir. Si es después, no pasó nada. Pero si es antes y estamos viendo todavía personas que aún no hacen ese balance adecuado entre qué fondo o qué vía le conviene, se inclinan por uno de los esquemas pensionales que menos le conviene y ya hay personas que han acabado con su ahorro pensional y están ancianos y en la calle. A ver, que quede claro, las personas que tienen el derecho a este aporte en pensión, este subsidio al aporte en pensión, es porque han tenido trabajos de qué índole? O sea, han trabajado muy pocas veces en la vida, son trabajos muy irregulares, son trabajos muy mal pagos, ¿o qué? Todas las anteriores. Usualmente las personas se acostumbran a trabajar por un salario sin pensar en el ahorro, en el ahorro de cesantías y en el ahorro de pensiones. Las personas creen que si les dan el salario más completico y no se causan esos ahorros, les va mejor. Y ahí se está haciendo un daño hacia futuro. En este tipo de ciudadanos encontramos todas las tipologías. Los que mencionábamos ahora que usualmente fueron trabajadores de los gremios, los gremios agroindustriales, empresas que ya desaparecieron, personas que trabajaron en servicios domésticos durante muchos años, cuyo patrón no les cotizó nunca, algunos a los que sí les cotizó, personas que no tenían en su perspectiva que se iban a algún día a ganar ese derecho por el que habían trabajado. Entonces, cuando analizamos estas historias y estas personas, lo primero que les empezamos a preguntar es, ¿usted en qué ha trabajado? ¿Dónde ha estado empleado? Busquemos si ese empleador le cotizó en pensiones. Algunos no lo sabían. Cuando van con su nombre y se buscan en los fondos privados, van encontrando, ve, aquí tengo unas 50 semanitas, aquí tengo otras 100 semanas y aquí tengo… y van juntando toda esa colcha de retazos, porque los trabajadores usualmente desconocen a veces el fondo de pensiones en el que les están cotizando. Entonces, ese no ha sido un tema de interés casi de nadie. Y cuando llega el momento de necesitar esas semanas, que es cuando los mandamos a hacer la recolecta de las semanas cotizadas o sorpresa, ahí es donde se encuentran muchos con la historia de que, ve, este patrón sí me cotizó y yo no sabía, con razón me pagaba tan poquito. ¿Cierto? Y ese es el punto en el que nosotros vamos enseñándole. Mire, con todo ese ahorro pensional del pasado fue que construimos la posibilidad de que usted ahora reciba una correspondencia del gobierno del Estado, en el sentido de que vamos a solidariamente ayudar a la construcción de su pensión. Y con ese aporte, por eso decíamos, es un suicidio a los aportantes. Ellos van a continuar aportando hasta llegar a ese ahorro que necesitamos. Pero casi siempre son personas del sector privado, del sector privado informal. Mal llamado informal, porque no debería suceder. Y también encontramos muchas personas que fueron funcionarias de empresas que quebraron. Y como quebraron las empresas, ellos también se resignaron a pensar, pues yo quemo a pensionar, esa empresa quebró. Ahí se fue todo. Y resulta que cuando van a buscar en los fondos privados, ahí estaban las semanas que les hayan cotizado. La empresa sí se quebró, pero sus ahorros, sus aportes pensionales están en los fondos. ¿Qué tal que no hubiera existido una ley que trasladara esos recursos a los fondos? Entonces, se quiebra la empresa y se lleva todo con su quiebra. Al separar esos recursos, pudimos y estamos viendo que las personas recuperan esa deducción que les hacían de su sueldo destinada al ahorro pensional. Así que en la mayor parte de los casos no sabemos con cuántas semanas se van a encontrar. Y por eso en la feria, que empieza un lunes y termina un viernes, usualmente las personas van el lunes, se asesoran los guías, los guías, para que busquen en las semanas. Y al viernes van llegando con todas las semanas, con todas las certificaciones, ya todas las que tengo. Yo no sabía que las tenía tantas. Algunos incluso no les alcanza para el programa, pero les da cierta satisfacción saber que tenían ahí un ahorro que no habían reclamado, porque si no les da para el programa. ¿Uno se entera de eso solo en la feria o dónde puede uno consultar? O en todo momento una persona podría ir a hacerse esa pregunta que les hacemos nosotros. ¿Dónde ha trabajado? ¿Para qué empleador? ¿Usted sabe en qué fondo estaba? Algunos lo recuerdan, otros no tanto. Y si no está seguro, empiece a desfilar por todos los fondos. Seguro en alguno de esos fondos hubo una cotización que envió su empleador y usted no lo sabe. O no lo sabía hasta que se entere. Porque pasa la cédula ya en esos puntos de guía que inclusive ya son autogestionables, con pantallas táctiles, son mucho más fáciles que antes. Y uno sale ahí con un reporte de las semanas que aparecen en ese fondo a nombre de uno. O sea, un ahorro. Fabián, vamos a hacer una pequeña pausita. Hidrátese. El tema está muy interesante. Muchas inquietudes todavía surgen alrededor del tema pensional. Ya regresamos. Una pausita para mensajes institucionales y continuamos en Pariweleando con Voz. Estás viendo Pariweleando con Voz. Esto es Pariweleando con Voz. Hoy estamos hablando del programa de subsidio al aporte en pensión con el doctor Fabián Ibarra. Él hace parte de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín. Pero pues nos viene contando un poquito acerca de este programa. Hemos hablado del grupo poblacional. Hemos hablado de las condiciones de esas personas y por las cuales no han cotizado de manera constante. O no sabían ni siquiera que tenían derecho a una pensión. Pero no hemos hablado de cómo acceder a estos beneficios. O sea, qué hay que hacer. Cómo se afilia. Tiene costo. A dónde voy. A dónde llamo. ¿Cómo se hace ese proceso? Nosotros en la feria aspiramos no sólo a que vaya quien es el directamente beneficiado. Lo que hemos encontrado es que con ese voz a voz que se genera cuando alguien va y pregunta y se imagina la historia de un familiar cercano, logramos esa, digamos, replicación del mensaje tan importante. Y obvio, llega quien estábamos necesitando que llegue. Las personas, obvio, tienen que saber cuántas semanas cotizadas tienen. Esas son las tareas antes de. Claro, antes de. Pero igual eso no los exime. Es decir, perfectamente una persona que no sabe cuántas semanas tiene y si esto le aplica o no le aplica, busca a Colombia Mayor. Hoy con tanto acceso a Internet es muy fácil encontrar las sedes en las que ellos los pueden atender. Y diría yo que esa es una atención permanente, gratuita, no hay que pagar asesoría por ella. La historia pensional, laboral, las semanas las expiden todos los fondos pensionales de manera gratuita. Se las expiden por escrito. Y construir todas esas semanitas para acercarse a Colombia Mayor y que le estudien, porque no todas las personas se aplican, pero que le estudien cuál es su probabilidad de obtener una pensión mínima, la pueden hacer todos los días de la semana de lunes a viernes en las sedes directamente. Al año entrante esperamos que quienes no hayan hecho la tarea o tengan por ahí familiares con estos temas todavía sin aclarar, pues aprovechen la feria de la seguridad social que hacemos en la alcaldía de Medellín. Igualmente la mayor parte de las personas en los fondos privados ya están recibiendo una asesoría que por ley debe ser en doble vía. Es decir, hay personas a las que les queda poco claro si me conviene el fondo privado, continuar con el fondo privado, debo pasarme al fondo público, entrar al fondo público, no lo sé. Y la norma hoy ya hizo exigible que tengas una asesoría en ambos fondos para que quien tome la decisión ya tenga todos los parámetros de información y decida. Me quedo con este o paso mis recursos y mis bonos pensionales a este otro fondo. Para el caso de Colombia Mayor, vuelvo y repito, es gratuito, lo buscan ustedes en la sede, en la 33 hay una sede muy buena. No se asusten porque a veces hay una filita, pero allí al que llega temprano le dan un fichito y después más tarde lo atienden y la asesoría es gratuita. Y van a tener allí todo el parámetro de análisis de su historia laboral, si es o no es candidato a recibir o ser parte de los ahorradores del subsidio como tal. Y si no es para usted, le va a servir a alguien de su familia. Casi siempre nuestros adultos ya mayores no están en condiciones de ir allá, así que puede ir un familiar. Un familiar que lleva la historia clara de lo que tiene en ahorro pensional y en nombre de él hace todo perfectamente el trámite de averiguación hasta ojalá una vinculación. Doctor Fabián Ibarra, ¿qué población está llamada a tener esta información, a conocer esto del subsidio al aporte en pensión? A los que ya están muy viejitos y se van a pensionar o incluso a los muchachos. Pues mire, ahora, hombre, yo le pregunto es por qué. Por ejemplo, en el caso mío, a veces me preguntan, no, ¿qué vos cuándo te pensionas? Yo, no, ya casi empiezo a hacer las vueltas. Ah, no, usted siquiera, ¿a mí qué me va a tocar eso? La misma Melissa me dijo que a ella no le va a tocar pensionarse. ¿Eso es verdad? ¿O qué? O este tipo de población es la que debe conocer cosas como esta. A ver, Luis Alirio, sí, digamos que la obligación de saber de esto es de todos. De todos, todos tendríamos por una simple responsabilidad solidaria o ética que estar pensando o en nuestro caso o en el de los nuestros. Los nuestros que son familiares y a veces simplemente amigos y que desconocen que estos programas existen en un país tercermundista y con dificultades y con tantos retos y piensa crear y impulsa estos subsidios tan importantes, digamos como tan ejemplarizantes para muchos otros países que ven las bondades de este programa. Nosotros ya la vemos en la alcaldía de Medellín como una de las herramientas importantes de mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, el mensaje lo deberíamos exigir en todos los empresarios. Mínimamente los empresarios deberían ayudarnos a difundir entre sus empleados y entre todos los cotizantes esa conciencia de ahorrar, de mejorar la expectativa de vida hacia la vejez, pero de pensar que algunos que usted conoce pueden no estar tan afortunados como usted contar con un trabajo y la posibilidad de seguir ahorrando y cotizando, pues para ellos existen esos otros programas que además son pagados por nosotros mismos. Parten de los recursos que tributamos todos los colombianos y de los recursos que destinamos a las pensiones. Ellos también tienen que trasladar parte de esos recursos a estos fondos de solidaridad de donde nacen estos programas de subsidio a la pensión. Por eso, imperdonable que no lo tengan claro los empleadores, vuelvo y recalco. Diría yo que el sector educativo es muy importante en esta alianza que se necesita para difundir los derechos de las personas. Ellos tienen oportunidades de oro para dirigirse a la comunidad y contactos privilegiados con ciertos grupos poblacionales. Si bien la mayor parte están en los componentes de formación, los jóvenes, los próximos trabajadores de los sectores productivos del país, pues es el momento en empezar a sembrarles esa semilla de que, ojo, no puede ser tan pesimista como Melisa, tiene que estar en la perspectiva de hoy, de la Colombia de hoy en la que no les estamos muriendo tan jóvenes ya. Tenemos un país que ha logrado construir mejores expectativas de vida y calidad de vida y tenemos ya que ser conscientes de que el ahorro para la vejez empieza ahora. Nuestra expectativa, desde luego, tiene que pensarse ya en un horizonte más lejano. Creería yo que esa pedagogía también parte mucho de que los medios de comunicación lo vean como un filón importante de construcción de la cultura ciudadana, de la seguridad social y del ahorro como tal, del aseguramiento como tal. Y desde luego, entender esto como lo que es un sistema solidario, un sistema construido para mejorar la calidad de vida de los que por sí solos no lograron hacerlo mediante el ahorro a que tenían derecho y obligación mientras tuvieron oportunidades de cotizar en un sector laboral. ¿Qué pasa cuando alguien que pueda acceder a ese beneficio fallece? ¿Qué se hace en ese caso? Cuando ya está afiliado, recordemos a una persona que está siempre aportante y en cualquier momento, cualquiera de nosotros que estemos en un proceso de cotización porque estamos como trabajadores activos, ese ahorro se convierte en un bono pensional que si no lo puedes ejecutar en una forma de pensión como tal, se convierte en un bono que es pagable a los herederos. Si no hay herederos. Entonces, se queda en el fondo y se traslada a la, digamos, figura de solidaridad. Entra como a una repartición del sistema, por decirlo así, porque desde luego se entiende de que las pensiones en todo momento no son iguales a un capital ahorrado. Siempre es un valor que coloca a quien cotiza y otro gran valor que coloca el gobierno. La pensión de todo el mundo no es igual, igual capital ahorrado. Necesitará en algún momento un componente de solidaridad. Para esos fondos, para poder inclusive alimentar estos programas, van esas colitas que quedan de las personas que en los casos excepcionales no encuentre el fondo a quien trasladarle esos recursos. No se puede quedar con ellos. Los tiene que enviar a que el gobierno disponga de los mismos. Bien, doctor Ibarra, eso en cuanto al subsidio al aporte en pensión. Ahora, ¿qué son los BEPS? Beneficios económicos periódicos en salud. Los BEPS, como el nombre lo dice, beneficios económicos equivalen a un ahorro también pensado en redimirlo a la hora de retiro en un monto distinto al de una pensión. Lo que estábamos hablando antes de todo el programa de subsidio al aporte para construir una pensión estaba con un piso de salario mínimo. Pero en los beneficios económicos estamos tratando de ver que hay una gran cantidad de colombianos con capacidad de ahorro, pero no es constante. Tienen una actividad comercial intermitente y por lo tanto en una semana sí o en otras no tendrán disponibilidad de capitales. Y para esas personas está pensado en estos esquemas en los que le proponen. Venga, ahorre en la media de sus posibilidades. ¿Cómo le queda mejor? Semana, quincenal, mensual. Trate usted de mirar sus finanzas y ver con qué se puede comprometer para que en esa medida las personas ya no tengan que hacer una cotización mensual rigurosa como la del sector formal y puedan decir, hombre, listo, voy a destinar entonces una partecita, 5 mil, 10 mil pesitos. 15 mil pesitos, 20 mil pesitos. ¿A cambio de qué? De que cuando me llegue la edad de retiro, yo tenga ahí un aporte pequeño, pero me lo hice yo mismo. Es un ahorro que me estoy haciendo a futuro y me lo está administrando el gobierno a través del programa de beneficios económicos periódicos, que obviamente como no son una pensión, sino un poco menor, está cercano a los 170, 180 mil pesos en este momento, se entregan cada dos meses de ahí indefinidamente. Esa es una forma también de ayudarse para la vejez. Quienes en este momento están ostentando el subsidio de adulto mayor están recibiendo un tipo parecido de ayuda del Estado. También es periódico, no es un monto, pero es un monto similar. Y la diferencia es que en el anterior, en el BEPS, desde luego, yo soy el que lo ahorro. Yo estoy construyendo mi propio subsidio de la vejez y no dependeré, desde luego, de que al gobierno de turno le parezca o no le parezca darme a mí el subsidio del adulto mayor. Ese ha sido uno de los temores de la gente, ¿cierto? Hombre, ¿tienes...? No, no, adelante. Las personas, a ver, las personas que se han pensionado o que se van a pensionar con todos los requisitos en regla, los 62 años, las 1.300 semanas o un poco más, porque mucha gente cumple las semanas y le quedan faltando 5 años para los 62. Entonces, imagínate todas las semanas adicionales que hay. ¿Esas personas no van a tener nunca que tener esto o sí? No, no, desde luego que no. Estas personas que logren llegar por sus propios medios, por la posibilidad de contar con un trabajo y una cotización, un ahorro a futuro estable que les permite retirarse, a disfrutar de su vejez con una fracción del salario, que recordemos que está entre 60, 70, hasta 80% del salario de vengado en los últimos 10 años en el régimen de prima media, pues para esas personas, gracias a Dios, no fue necesario un proyecto de estos, de subsidio, que están más pensados en aquellos que no lo lograron, que quedaron en el camino y que desafortunadamente, si no es de esta forma, no van a poder acceder a un retiro o a mejorar su calidad de vida con sus propios recursos, que es la diferencia de construir una pensión y no hacerlo. ¿Hay mucha gente en Medellín en esas circunstancias? En el país. La cobertura del sistema pensional en Colombia es bajita, eso para nadie es un secreto. Viene mejorando lentamente, pero muchos sectores poblacionales quedaron excluidos de esa posibilidad. Ya son hoy personas adultos mayores o preadultos mayores, muchos de ellos sin expectativas pensionales, algunos de ellos tendrán esquemas solidarios de apoyo, otros no, pero sí, el envejecimiento poblacional es una realidad de nuestro país, como el de muchos de estas latitudes, y hay que prepararnos para ese escenario, un escenario en el que tendremos a muchos que fueron capaces de construir su seguridad social futura y a otros que no. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos en Parigüeleando con vos para que sigamos hablando de sistema pensional y el subsidio al aporte en pensión. Estás viendo Parigüeleando con vos Programa de subsidio al aporte en pensión es el tema esta tarde aquí en Parigüeleando con vos y estábamos antes de ir a esta última tanda de mensajes institucionales de los BEPS, los beneficios económicos periódicos en salud. Nos quedó claro, doctor Fabián, ¿en qué consiste? ¿Eso es un subsidio mensual o quincenal en dinero para efectos de salud no más? No, esta es una erogación económica. ¿Por eso? Claro, entonces las personas que están haciendo este ahorro programado cuando llegue la edad de retiro van a tener el retorno, ya no van a seguir ahorrando y a partir del momento van a seguir ya recibiendo ese beneficio económico que construyeron en el tiempo que pudieron ahorrar. Por eso es periódico, es decir, cada dos meses está concebido en este momento como tal y significará lo que ahora estábamos proponiendo. De no tener nada, cuando tengamos 62 años y ya sea más difícil generarme un ingreso, pues me estoy construyendo una ayudita que de pronto es la tercera parte de un salario mínimo, me ayuda. Bueno. ¿Llega en el mismo momento de la jubilación? O sea, ¿llega con la pensión o son completamente independientes? Son dos esquemas. Ojalá todas las personas pudieran llegar a un programa que les diga usted va a poner una parte, el gobierno pone la otra y juntos vamos a llegar a que usted se pensione, obtenga una pensión mínima. Cada mes, a partir de ese momento, usted va a acceder a la pensión mínima y por lo tanto cesó su esfuerzo de cotización. Pero para aquellos que no les da esas semanas, que son bastantes, y para muchos que están en la economía informal, se construyó este esquema, el de los beneficios económicos periódicos. Porque hoy tengo platica y mañana no. Entonces, esas fluctuaciones de ingresos no les permiten comprometerse con una cotización. Entonces, el mensaje es, bueno, así sea poquito, pero ahorre. Allí el gobierno te permite ahorrar un poco que lo que vas a hacer es construir a futuro un recurso económico que ya a partir de ese momento vas a recibir juiciosamente porque así lo ahorraste. Esto, queda claro que esto es una obligación por legislación del sistema pensional en Colombia. Nos quedó claro cuál es el papel de la Secretaría de Salud. A ver, aparte de hacer la feria, ¿qué más servicio en este sentido le presta la Secretaría de Salud a la ciudadanía? ¿Hay alguna oficina para uno ir a averiguar si uno puede acceder a estos derechos? En fin, ¿o qué? Bueno, no. Nosotros aprovechamos esa coyuntura de la Semana de la Seguridad Social para hacer visibles estos programas que, a pesar de que son públicos, que son gratuitos, vuelvo y lo reitero, son muy poco conocidos. Y cuando la alcaldía patrocina este evento, facilita los espacios y permite que programas como Colombia Mayor, como OBEPS de Colpensiones, que lo maneja Colpensiones, estén allí, pues obviamente nuestra aspiración es a que el mensaje se difunda lo suficiente, le llegue sobre todo al ciudadano que más lo necesita, a quien se va a beneficiar, y se convierta en ese pinito para la construcción de la cultura de la seguridad social que estamos impulsando. Digamos que para efectos de una feria, una semana, pues el impacto no va a ser de grandes proporciones. Creemos que esta es una semillita que se lanza, que se va obviamente a someter a que en el tiempo haya quienes retomen las postas y nos ayuden a difundirlo. Y la, digamos, satisfacción más grande que nos queda es que algunos dentro de esa misma semana salen con la solución de su expectativa pensional. Pero muchos se van a, digamos, sensibilizar a sus familias, a sus gremios, a sus vecinos, y nos ayudan a replicar el mensaje. Que no nos queden recursos del Estado sin ejecutar en estos fondos. Que no nos queden personas con derechos perdidos. Que nunca reclamaron. Que nunca reclamaron. Que no nos queden personas que podían cambiarle su esquema de vida y dejar inclusive una vida de miseria y de indigencia y cambiarla por una de una vida más digna sin hacerlo. Teniendo cómo. Teniendo cómo y habiendo recursos, interés, teniendo en la Alcaldía de Medellín, como te digo, un patrocinador de que estas cosas se difundan. Los recursos no son de la Alcaldía de Medellín. Están perfectamente presupuestados de orden nacional. Hay unas asignaciones para cada ciudad, pero desde luego eso no es un óbice, no hay un tope. Mientras eso exista, no se puede desperdiciar esa oportunidad de brindarle una posibilidad de bienestar a muchos colombianos. Fabián, habrá quienes nos están viendo pero viven en otro departamento o están por fuera de la ciudad, en otro lugar y necesitan conocer más información, ampliarla, saber los requisitos, ahondar un poquito en este tema. Aparte de la oficina que nos mencionaste que queda en la 33, ¿dónde se puede informar la gente? ¿Hay una página web o algún correo donde puedan escribir un teléfono? Claro, no, el programa se ha fortalecido mucho en el componente comunicacional. Colombia Mayor se busca ya muy fácil con todas las posibilidades que tenemos de navegación en Internet. Tiene muchas cartillitas muy fáciles de digerir, de leer, de difundir. Es una lectura hasta agradable de ver qué requisitos necesito para ingresar a Colombia Mayor, a BEPS, etcétera. Y creería yo que es más las ganas de que las personas aprovechen estos canales de información, los difundan, nos ayuden a que muchas personas de otros municipios y otras latitudes no crean que esto es solamente exclusivo de la ciudad de Medellín. Es un programa nacional como tal opera en las grandes ciudades con más facilidad como Medellín, pero indiscutiblemente aquí pueden venir absolutamente todos a las oficinas de Colombia Mayor. En la Secretaría de Salud de Medellín, en el sótano de la Alpujarra podemos brindarles la orientación que necesiten en ese sentido y desde luego estamos siempre apoyados por los mismos programas que nos difunden y nos aportan información y cartillitas y muchos mensajitos que son muy útiles. Desde luego con ustedes vamos a tener siempre el interés de que estos mensajes lleguen a la comunidad. Pues, doctor Fabián Ibarra, líder de aseguramiento de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín, hombre, muchas gracias por ayudarnos a difundir esto y hacerlo conocer. No sé si se nos queda algo que siendo importante saberlo nosotros no le preguntamos a usted. que mucha cosa habrá que se queda en el tintero pero bueno, se nos llegó el tiempo. Hay algo más que es necesario saber brevemente. Bueno, digamos, reiteremos que todo este mensaje está desde luego dirigido a las personas que están con expectativa pensional. Pero nunca es tarde para arrancar a imaginarlo y ratificar que es gratuito, completamente gratuito, que no hay que pagar un peso por la asesoría ni por la expedición de la historia laboral ni por el ficho porque hay personas que tienen que hacer esas filas allá en la sede que son extensas y desde luego piensen siempre en asesorarse oficialmente de las entidades no a través de terceros. Existen desafortunadamente muchos terceros por ahí que están jugándole no con transparencia a esas asesorías y captan inclusive recursos de la comunidad les venden la expectativa de que se van a pensionar y no es cierto. Bien, de nuevo muchas gracias nos vamos Melisa nos vamos Luis muchísimas gracias por la invitación también a ser parte de Pariveleando con Voz ustedes muchas gracias nos volvemos a ver mañana aquí en Pariveleando con Voz programa para saber por dónde va el agua al molino adiós vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.